Este martes en Zona en los Motivos, Cintia Garrido comenzó con una plataforma importante que fue Super M pero de allí se lanzó como modelo en una carrera que todavía no ha encontrado su techo y también tiene de una manera familiar el rubro textil, rubro al cual dice en algún momento volverá para poder seguir creciendo esta bella mujer que vamos a compartir en Zona en los Motivos